... Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuarón Reglamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 9 de junio de 2022, la cual, sometida a votación, previa a corrección, resultó aprobada por unanimidad. A continuación, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta, referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse, juramentar e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por los diputados Pedro Infante Aparicio, Juan Carlos Alemán y Julio Chávez Meléndez, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de protección y desarrollo integral del Agave Cocuy Cocuy, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El Presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. En consecuencia, ordenó incluirlo en el orden del día. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por la diputada Noelia Pocaterra de Oberto, mediante la cual presenta informes sobre las observaciones de la Convención de Enlace de Mujeres Indígenas de las Américas, realizada en los Estados Unidos Mexicanos en mayo del presente año. A continuación, el Presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, salutación y bienvenida por parte de la Asamblea Nacional a los representantes de la República Federativa de Brasil, los senadores Francisco Díazis Chico Rodríguez, del Partido Unión Brasil, jefe del Grupo de Amistad Parlamentaria Brasil-Venezuela, José Amauri de Araujo, del Partido Podemos, la señora Jacqueline Márquez Herculano, secretaria legislativa y jefa del Gabinete del Senador Paulo Rocha, del Partido de los Trabajadores, y el señor José Ricardo de Acosta Silva, jefe del Gabinete del Senador Francisco Díazis Rodríguez. El Presidente conformó una conmoción de diputadas y diputados para acompañar a la invitada e invitados de la República Federativa de Brasil al hemiciclo de sesiones. A continuación, confirió el derecho de palabra para la salutación a los diputados Roy Daza y Luis Eduardo Martínez Hidalgo. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo en respaldo a la exitosa gira euroasiática que se encuentra realizando el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El Presidente cedió el derecho de palabra a la diputada Gabriela Peña Martínez y al diputado Timoteo Zambrano. El Presidente, culminada las intervenciones y sometido a votación el proyecto de acuerdo, resultó aprobado. Tercer punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley para la protección y desarrollo integral del agave cocuy-cocuy. El Presidente cedió el derecho de palabra a los diputados Julio Chávez Meléndez, Jormán Aguiar Díaz y a la profesora e investigadora Miriam Díaz. Concluido el debate y sometido a votación el proyecto de ley, resultó aprobado por unanimidad. En consecuencia, el Presidente ordenó remitirlo a las comisiones permanentes de desarrollo social integral y del Poder Popular y Comunicación a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. El Presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Estado Ciudadano Presidente. En consideración, las anulables diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 14 de junio de 2022, Silvan Cercero, por la señal de costumbre, queda aprobada la correspondiente acta. Ciudadana Secretaria, por favor, Silvan, se da lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Estado Presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación suscrita por los diputados Pedro Carreño, Leonardo Chirinos y la diputada Anicia Maldonado, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley derogatoria de la orden Francisco Fajardo, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Estado Presidente. En consideración, las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación de la urgencia reglamentaria a fin de incluir el punto propuesto en el orden del día, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto del orden, siguiente punto de la cuenta, Ciudadana Secretaria. Comunicación suscrita por los diputados Pedro Carreño, Rafael Enrique Ramos y la diputada Grecia Colmenare, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de sellos, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Estado Presidente. En consideración, las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para que se incluya el punto en el orden del día, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto de la cuenta, Ciudadana Secretaria. Agotada la cuenta, señora Presidente. Tiene la palabra el diputado José Gregorio Correa. Sí, Presidente, para la incorporación del punto del acuerdo en la cuenta que se incluya el acuerdo de respaldo a la posición de la República Argentina sobre la cuestión de las Malvinas. en el orden del día, perdón. Incorpórese en la propuesta del orden del día, Secretaria, los efectos de que lo consideremos en el momento de aprobar el orden del día. Muchas gracias. Muy bien, siguiente punto de la cuenta, Ciudadana Secretaria. Agotada la cuenta, Presidente. Muchas gracias. Vamos a dar espacio para derecho de palabra, punto de información. Adelante, diputado Sol Ortega. Sí, buenos días, Ciudadano Presidente, los partidotas de la Junta Directiva, colegas diputados. En el día de ayer estaba de cumpleaños, Presidente, el Instituto de Previsión del Parlamentario, que bueno, en los años 70 comenzó como caja de ahorro y el 15 de junio del año 72 pasó a ser el Instituto de Previsión del Parlamentario y esta Asamblea Nacional está en nuestro en el diario en el reglamento de interior y de debate que el Instituto tiene la función de prestar la seguridad social de los parlamentarios y parlamentarias. Creemos que es un motivo de júbilo que una institución tan importante para los parlamentarios tanto activos como jubilados así como para el, digamos, los familiares cumple con esta noble labor. Así que creemos que es un una nota importante pues este hacer el reconocimiento de esta institución que está cumpliendo 50 años. Es todo, Presidente. Muchas gracias, querido diputado. Y entre las cosas que fueron destruidas de todo lo que fue destruido en la pasada gestión parlamentaria uno de ellos fue el Instituto de Previsión que atiende la seguridad social de las diputadas y de los diputados. y se ha hecho un esfuerzo mancomunado el diputado Saúl Ortega es uno de los pilares en ese proceso a los efectos de que se recupere de que las diputadas y diputadas cuenten con un servicio médico permanente con atención médica frente a cualquier situación de emergencia o de patología atención también a los familiares de las diputadas y los diputados al punto de que hemos recibido solicitud de ex diputados que ustedes se sorprenderían al conocer los nombres como aquí hay algunos historiadores pronto se los diré de diputadas de ex diputadas y ex diputados que han solicitado ser incorporados en los beneficios que se han venido desarrollando para los diputados y las diputadas el chisme es bueno pero pronto se los contaré diputado Ezequiel Pérez bueno buenas tardes ciudadano presidente directiva colega diputada diputado yo quiero en nombre del Táchira colocar una denuncia que pasó el 26 y 27 de mayo donde en la parroquia de Meteorio Ochoa municipio libertador del estado Táchira específicamente en la finca El Porvenir y La Unión de momento fue un comando vestido de militares o de policías y amarraron los obreros le quitaron los celulares y se empezaron a trabajar y el jueves y viernes de esa semana se llevaron más de 500 reces gracias a las gestiones hechas por el presidente de Azogata llamó al gobernador Freddy Bernal que estaba aquí en Caracas y bueno él hizo el esfuerzo necesario y el ganado que estaba en Rubio en La Fría en Naranjales y en Huacas fue devuelto nuevamente a la finca yo quiero que ese tipo de abigeato se esclarezca que si hay que nombrar al fiscal general de la república que hay que informarle al fiscal superior del Táchira que se investigue porque están presos solamente los choferes de los camiones ganaderos choferes que usted les da una guía que les paga el flete para que lleven un ganado de San Cristóbal a Caracas o San Cristóbal a Varinas o San Cristóbal a El Zulia y ellos no tienen nada que ver que se les dé su ciudad por cárcel y mientras se hagan las averiguaciones igual el muchacho del Insay él hace la guía porque uno le lleva los padrones de hierro le lleva la matrícula del carro y el camión pues va y busca él no es fiscal para estar mirando si es un ganado robado o no es robado lo del robo es hace tiempo está sucediendo en más escala pequeña pero yo sí pido que desde aquí primero que se abra si hay que abrir lo que es la ley contra el abierto y a la vez que se esclarezca y si es la comisión de interior de justicia o cualquier comisión de finanzas porque ahí se mueve muchos recursos cuando se lleva muchísimo ganado que yo pido ciudadano presidente que una comisión se encargue de llevar estos casos porque el presidente de la república lo ha dicho muy bien si hay algún funcionario del gobierno que esté metido en esto pues debe ser castigado y todo contra la corrupción debemos estar muchísimas gracias gracias diputado por favor lleve el punto a la comisión de política interior de la asamblea nacional los efectos de que sea estudiado y abierto una investigación nadie más ha notado el derecho a palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor de lectura a la propuesta del orden del día punto número uno proyecto de acuerdo en conmemoración de los 200 años del encuentro entre manuela sáenz y el libertador simón bolívar punto número dos primera discusión del proyecto de ley derogatoria de la orden francisco fajardo punto número tres proyecto de acuerdo en respaldo a la posición de la república argentina sobre la cuestión malvinas punto número cuatro primera discusión del proyecto de ley de sellos punto número cinco continuación de la designación y juramentación de los grupos de amistad es todo ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y diputados que estén a favor de la propuesta del orden del día sirvense a manifestar lo con la señal de costumbre queda aprobado el orden del día primer punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en conmemoración de los 200 años del encuentro entre manuela sáenz y el libertador simón bolívar es todo presidente dejo en el derecho de palabra a la diputada busi galeano para presentar el acuerdo solicito a la tribuna de oradores en el concedo de manera oficial a esta jornada parlamentaria el primer punto destaca el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 200 años del encuentro entre manuelita sáenz y el libertador simón bolívar la diputada busi galeano interviene desde la tribuna de oradores escuchemos buenos días saludo a mis compañeros diputados cumplo con quitarme el tapabocas saludar a nuestra directiva y sobre todo saludar a este pueblo amoroso y caluroso que es el pueblo venezolano que se conecta siempre con nosotros a través de las líneas y las formas de conexión hoy venimos a presentar un acuerdo que consideramos tiene una significación importante en el continente norteamericano pero sobre todo porque se enmarca en la era bicentenaria que hoy estamos viviendo y tiene una connotación de un tema extraordinario que tiene que ver con el amor a veces decimos que hablar del amor es una espacional es fetichería pero hablar del amor es hablar de la construcción social de lo que somos como valores lo que hacemos todos los días los hombres y las mujeres para relacionarnos por eso nosotros venimos a hablar de eso y como eso se enmarcó durante el encuentro de dos seres durante la forja independentista tenemos que identificar que trajo esa conexión que trajo ese encuentro hablar de la etapa de la independencia es dividir en tres etapas hablar de la era de la independencia es dividirlo en tres etapas una primera etapa 1805 donde inicia con el juramento de Montesacro del joven Bolívar y donde se ve comprometido a organizar la causa libertaria en el nuevo mundo una segunda etapa que inicia en 1811 que tiene que ver con la realidad de la guerra que tiene que ver con los reversos que tiene que ver con las duras batallas pérdida de la primera y la segunda república pero que permitió conectar la realidad de las clases más desposeídas del momento al proyecto histórico que es el proyecto bolivariano y luego una tercera etapa es esa etapa donde se circuncribe este bicentenario la etapa de grandes victorias políticas de grandes victorias militares pero además donde el libertador determina la necesidad de internacionalizar la lucha donde determina la necesidad de avanzar hacia el sur para poder expulsar definitivamente el imperio español de Venezuela cuando el libertador toma esta decisión envía en la primera avanzada a Sucre Sucre es quien conoce primero a Manuela esa doña Manuela que él conoce la identifica inmediatamente como una mujer distinta a la norma que se imponía en ese momento esa Manuela era una Manuela con mucha gallardía y con mucha rebeldía de hecho antes de Sucre ya ella había acompañado al general José de San Martín argentino para ayudarlo y colaborar y ella poniendo en riesgo la vida se había infiltrado para traer información importante eso la había hecho titular de la Caballereza del Sol un título importante para ese momento y para una mujer en ese momento de este continente es allí donde se da el contexto del encuentro porque el encuentro hay que identificarlo desde el contexto de la idiosincrasia latinoamericana desde el contexto del amor a la patria y sobre todo en el contexto de los nuevos valores que planteamos como proyecto ese encuentro dicen que entraba la caballería de los cúsares a Quito había mucha alegría había muchos colores desde todos los balcones lanzaban las flores las mujeres para abrir el paso del libertador y ya llegando a la plaza central nuestra caballereza del sol toma una corona de laureles y rosas y lanza para hacerle honor al libertador pero la providencia decidió que chocase con él y lo obliga a buscar con la mirada quien había sido esa rebelde que le había lanzado esa corona y se encuentran dos miradas yo me permito decir que 200 años después esas miradas siguen vivas en cada uno de nosotros y nosotras me permito decir que es la mirada que el pueblo venezolano hoy ha enfrentado para confrontarnos ante la agresión de la patria es una mirada que hoy debemos sentirla desde el amor verdadero el amor de los nuevos valores el amor del proyecto distinto porque cuando nos planteamos un proyecto político tenemos que hablar de cuál es el cuadro de valores que nos planteamos como proyecto cómo nos vemos cómo nos identificamos cómo nos afiliamos y nos asociamos en esta verdad dicen que entre ellos hubo reveses entre ellos hubo separaciones yo me permito citar al comandante Chávez que siempre es pertinente para hablar de este tema y en dónde estaba forjándose este amor independiente dice el comandante Chávez cito Simón y Manuela inconmesurable ambos en su vuelo vivieron su pasión atravesada por una paradoja la pasión libertaria los unía y los alejaba a la vez la historia que estaban fraguando y forjando imponía sus propias circunstancias y quizás compartieron menos de lo que desearon en la vida el amor es determinante para mantener un proyecto libertario es el amor el que nos ha traído aquí hoy con paz es el amor que nos ha determinado para nosotros poder seguir con el presidente amoroso Nicolás Maduro que ha permitido que este pueblo siga en paz y se conduzca en el amor de la mirada de Manuela y Bolívar dicen que esa noche se encontraron en alguno de los bailes que ofrecieron al libertador y que este como todo un caballero se acerca para invitarla a bailar y cuando se acerca a invitarla a bailar comenta que si su tropa tuviese su puntería ya hubieran ganado la guerra de que puntería quizás hablaba de la puntería de su corazón de la puntería de esa corona de la puntería para vernos en la visión del futuro de un proyecto que hoy sigue siendo el proyecto más importante del continente latinoamericano el proyecto bolivariano determina valores que están en esa categoría que podemos llamar amor que es la valentía que es la comprensión que es el respeto que es la cinderesis y que hoy nos ha traído a buen puerto dicen que solo el amor hace el milagro del barro nosotros somos barro nosotros somos tierra nosotros somos terráqueo decía el comandante Chávez permanentemente nosotros somos parte de esa composición de un proyecto originario venimos de los cimarrones venimos de los indígenas venimos de una realidad histórica que nos obliga compañeros y compañeras a que sigamos juntos en la proyección de lo que significa para nosotros la libertad la independencia pero sobre todo la autodeterminación de la patria Nicolás Maduro lo ha tenido difícil hay que ver que es una guerra y solamente la magia dialéctica del amor es que nos ha traído aquí por eso le pido compañeros y compañeras a nuestra directiva que le pida a la secretaría que nos lea el acuerdo pero pedirle a todos que acompañemos este proyecto porque este es un proyecto que habla del amor a la patria pero sobre todo pido al parlamento al bloque parlamentario al que pertenezco que nos llamamos bloque de la patria y nos llamamos bloque de la patria porque tenemos que reconocer otro gran amor que es el del pueblo venezolano que nos ha tenido aquí por 30 años para defender a Bolívar pero también para defender el proyecto bolivariano que trajo fue Chávez que recuperó fue Chávez porque esta patria la recuperó Chávez la reivindicó fue Chávez y hay que decirlo con todo y ha sido Maduro quien ha tenido que enfrentar a los enemigos de la patria a los enemigos del continente por eso sin equivocarnos solo el amor alumbra lo que perdura nosotros perduramos nosotros estamos aquí desde el 27 de febrero del 89 desde el 4 de febrero del 92 donde los jóvenes militares y un pueblo en hombros trajo a Bolívar y a Manuela por eso compañeros y compañeras alumbrados con la luz patriota les pedimos que hoy le pedimos que hoy declaremos día del amor por la patria pero nosotros con el compromiso de los que estuvieron y están que se entregaron por la vida debemos declararnos desde hoy bolivarianamente chavistas por el amor a la patria por el amor a la autodeterminación porque hoy decir bolivarianamente chavistas es decir Venezuela pero también es decir continente de la república bolivariana de Venezuela pero es decir continente americano así que compañeros gracias por estar con nosotros en este acuerdo y démosle la significación que tiene que ver con este acuerdo de amor pero que tiene que ver con los valores de lo que necesitamos como proyecto es el amor el instrumento más importante para defendernos de los valores del capitalismo para defendernos de los valores miserables de lo que plantea el imperio es por eso que decir bolivarianamente chavista es decir patria gracias gracias diputada voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Bruno Galo si la diputada citaba a Silvia Rodríguez y es verdad solo el amor convierte en milagro al barro y si estamos hoy celebrando el encuentro de dos seres humanos de un hombre y una mujer un hombre que tiene garantizado su lugar en la historia autónomo merecido para bien y para mal para bien porque construyó una América libre de los latinoamericanos y capaz de contestar desde distintas perspectivas a los imperios desde distintos tiempos un hombre que en el momento de ese encuentro ya tenía nueve años siendo llamado el libertador y una mujer cuya cuyo papel autónomo no ha sido suficientemente reconocido pareciera que Manuelita existe solo en la relación con Bolívar y no ya lo dijo la diputada existía antes existía como una mujer disruptiva como una mujer libre y libertaria capaz no solamente de enfrentarse a un imperio por entonces de los más poderosos del mundo sino capaz de enfrentarse a una moral definitivamente represiva machista misógena esa mujer digo irruptiva porque fue capaz de emprenderla contra un poderoso imperio pero también fue capaz de salirse de un matrimonio arreglado eso requería un valor poco usual en la sociedad colonial libre leer las cartas de Manuelita Sáenz parece una extemporaneidad esa mujer no era una mujer de la sociedad colonial una mujer que expresaba con absoluta calidez el amor por el hombre que escogió pero que también expresaba con absoluta libertad sus necesidades y su sexualidad esa mujer todavía hoy en el siglo XXI es un anhelo para las mujeres y me dedico a hablar de Manuela porque ya lo dije Bolívar tiene su lugar en la historia Manuela todavía está en entredicho hoy el acuerdo al que lleguemos aquí debe reivindicar el papel autónomo de ella de esa mujer que todavía sigue luchando contra una historiografía de rasgos misóginos y machistas entonces desde esa perspectiva apoyamos con vehemencia el acuerdo que celebra el encuentro entre una mujer y un hombre una mujer con vida autónoma y un hombre con un lugar en la historia gracias ciudadana secretaria por favor si lo hace la lectura al proyecto de acuerdo acuerden conmemoración de los 200 años del encuentro entre Manuela Sáez y el libertador Simón Bolívar considerando que hace 200 años el 16 de junio de 1822 en la ciudad de Quito Manuela Sáez conoce de manera personal al libertador Simón Bolívar quienes a partir de este momento se fusionaron en las ideas el compromiso la lealtad y los afectos como legado de nuestra historia considerando que Manuela Sáez también conocida como la libertadora del libertador protagonista en el proceso de emancipación de los pueblos y naciones de nuestro continente subyugados para entonces por el imperio español dejando grabada en los tiempos futuros la huella de arrojo valentía y audacia en favor de los desposeídos y la causa latinoamericana convertida en faro de luz que guía el desempeño y la lucha de mujeres y hombres en este tiempo considerando que los grandes actos revolucionarios de mujeres y hombres del mundo están guiados por profundos sentimientos de amor siendo la general Manuela Sáez la libertadora del libertador una muestra viva de ello pues su ferviente creencia por la causa estuvo siempre acompañada por el desprendimiento la valentía la pasión el compromiso la lealtad el amor supremo al pueblo y el amor a quien en su grandeza humana lideró la mayor gesta libertaria de nuestro continente el padre de la patria Simón Bolívar acuerda primero exhortar a la escuela de formación integral doctor Carlos Escarra Malavé a desarrollar una cátedra sobre el papel de la general Manuela Sáez en la gesta independentista como símbolo de lucha y tensión del pueblo venezolano y latinoamericano segundo decretar el 16 de junio como fecha conmemorable del encuentro entre Manuela Sáez y Simón Bolívar y Días del Amor a la Patria tercero crear una comisión delegada que rinda honores en el Panteón Nacional a los restos simbólicos de Manuela Sáez y al libertador Simón Bolívar cuarto publicar el presente acuerdo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 16 días del mes de junio de 2022 año 212 de la Independencia 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana es todo ciudadano presidente muchas gracias secretaria sometamos entonces a consideración el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 200 años del encuentro de dos relámpagos de dos rayos de dos fuerzas sobrenaturales que se adelantaron como bien dijeron la diputada Buzzi y el diputado Bruno a todos los las costumbres y tradiciones de su tiempo sobre todo un acuerdo en conmemoración de la libertad de la libertad del hombre de la libertad de la mujer de la libertad del humano seres libres que se encontraron para amarse y para dar libertad a toda la América las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado por favor manifiestenlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley derogatoria de la orden Francisco Jujarro esto ciudadano presidente puede dejar en el derecho de palabra a la diputada Nicia Maldonado felicito a la tribuna de oradores se le concede este acuerdo en conmemoración de los 200 años del encuentro entre Manuelita Sáenz y el libertador Simón Bolívar la diputada Bucigaleano además elevó ante el poder legislativo del país a declarar cada 16 de junio como día del amor a la patria además día que se declaró oficialmente a través de este acuerdo que fue leído por secretaría exactamente por Rosalba Gil también decía que era importante instaban exhortaba a la escuela Carlos Escarra Malavé a abrir una cátedra con respecto a dar a conocer la vida obra y gracia de Manuelita Sáenz a esta hora empieza el segundo punto primera discusión del proyecto de ley derogatoria del orden Francisco Fajardo escuchemos lo que desde el hemiciclo de sesiones se sigue querido pueblo de Venezuela a ustedes quienes osan desafiar la dignidad y la fuerza de nuestro querido pueblo de esta patria libre y soberana a usted querido presidente el indio brazo duro Nicolás Maduro que está en gira enarbolando la bandera de la paz trabajando en favor del pueblo para traer cosas buenas noticias para nuestro pueblo con el permiso de nuestros ancestros de la madre tierra de los elementos de la naturaleza junto a nuestro guía y protectores libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez he venido aquí a poner a consideración de esta justa asamblea nacional un proyecto de ley ley derogatoria de la ley sobre la condecoración orden Francisco Fajardo una ley que está enmarcado en los principios motivacionales del preámbulo de nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela que dice que el fin es la refundación o refundar la patria y para ello por supuesto hay que también crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita avanzar como lo ha hecho esta asamblea nacional desde hace 23 años la asamblea nacional patriota es importante preguntarnos quién fue Francisco Fajardo muy bien lo definía nuestro presidente cuando era alcalde del municipio libertador con su permiso señor presidente lo definía como Francisco Fajardo actor de uno de los genocidios espantosos que haya conocido la humanidad así es así es cómo es posible que pueda existir entonces una orden con el nombre de este colonizador genocida que esclavizó siendo mestizo de esta tierra se unió pues a los colonizadores esclavizó a sus hermanos de la isla de Margarita condenándonos a la búsqueda de perlas debajo del mar 24 por 24 no les importó se unió a las invasiones a los valles de Caracas eliminando quemando chozas de pueblos indígenas que se resistieron por supuesto y condenando a la horca a uno de sus caciques importante de estos valles como el cacique paisana en verdad es una historia que necesitamos traer a la luz ha sido el propio presidente Nicolás Maduro Moros quien nos ha convocado a un proceso de descolorización y dignificación de nuestros pasados de nuestros caciques de nuestros ancestros para eso hay que ir a la memoria histórica hay que ir desactivando progresivamente los hitos que de alguna manera borraron de la mente del imaginario colectivo las luchas y el heroísmo de nuestros caciques como cacique huaycaipuro y una el cacique chacao y tantos otros caciques por eso es necesario que esta asamblea nacional como lo ha hecho vaya desactivando instrumentos jurídico que ha permitido que existan figuras como este personaje como una condecoración para premiar imagínense ustedes queridos diputados queridas diputadas para premiar a los hombres que dieron su servicio al servicio de la cultura de la ciencia al servicio del desarrollo del país pero fueron unas historias escritas por los conquistadores por los colonizadores por eso es justicia que hoy esta nueva asamblea nacional convocada a la construcción de una patria libre incluyente proceda como lo ha venido haciendo desactivando estos instrumentos jurídicos por eso colocamos a consideración desde la comisión permanente de política interior presidido por nuestro diputado Pedro Carreño a la consideración de ustedes este proyecto de ley en su primera discusión para que se derogue para que vayamos entonces construyendo una patria verdaderamente incluyente y ponerlo en su justa dimensión la historia como sucedieron por eso por eso quiero finalizar estas palabras queridos diputados queridas diputadas pueblo de Venezuela rindiendo honor a estos caciques que prefirieron morir antes que esclavos vivir luchando por sus tierras con el grito de victoria con el grito que los acompañó y que para siempre nos acompañará a sus descendientes caribe a Nacarina Rote a Unicocopantoro Papadoto Mantoro y Totomanto aquí nadie es cobarde aquí nadie se rinde esta tierra es nuestra que vivan los caciques que viva nuestra patria que viva el presidente Nicolás Maduro que viva la patria libre y soberana muchas gracias gracias diputada voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Carlos Melo buenas tardes colega presidente primera vicepresidente María Iris Varela segunda vicepresidencia Vanessa Montero colega parlamentario en general los parlamentarios de la oposición cuando nos toca hablar algunos piensan que creen que debe crearse una ley anti chalequeo parlamentario o anti bullying parlamentario porque después que uno habla agárrate que vamos por ti entonces para que quede claro el punto pero nosotros no vamos a tener no por razones ideológicas por otras razones nosotros no vamos a tener de votar en este punto no vamos a votar el punto de la reforma de la ley no porque creamos que Francisco Pajardo es una maravilla no de ninguna manera por lo menos que somos caraqueños somos caraqueños a ninguno se le ocurre decir mira voy para la avenida Boyacá ¿qué se le ocurre decir? voy para voy para la Copa Mil aquí se le ocurre decir voy para el Guarela de Repano no los caraqueños no dicen eso voy para la avenida y así pasa con el parque del oeste nadie le dice hoy to Villalba al parque del oeste o le dice el otro nombre que le pusieron al parque del oeste y así cambios que hemos tenido Alí Primera pero perdonen pero tú quieres orden diputados orden orden el diputado Pedro Infante tú que eres de Catia sabes que no adecu le pusieron hoy to Villalba en una oportunidad porque los dos somos de Catia y no nos gustaba y no nos gustaba el nombre que tiene ahora Alí Primera pero sigue la gente poniéndole el nombre que le pone la los que viven en una ciudad las cosas entonces es difícil producir esos cambios por supuesto cuando cambiaron ahorita la la Fajardo creo que le llaman Huacaipuro jefe lo pondrán en Google pero ténganle por seguro la gente va a llamar no porque tengan algún desprecio especial ¿dónde está la compañera indígena? ningún desprecio especial por el cacique Huacaipuro que por cierto yo en esas historias de los caciques y de otras épocas si me pregunto por ejemplo ¿quién sería la manuense de Huacaipuro? ¿quién le llevaba los hechos heroicos que tenía Huacaipuro o otro cacique o el cacique Chacao? cosas de esas yo me pregunto ¿quién lleva? porque a lo mejor en los en los procesos de la de la de las grandes detalles de la independencia había unos amanuenses ahí con nombre y apellido pero yo no sé quién era la secretaria del cacique de Huacaipuro que le llevaba los detalles esto es lo que quiero decir con esto es que verdad que hay algunos cambios muy particulares que bueno que como pasó en Rusia Rusia se llamó Rusia Moscú Rusia hasta 1911 llegaron los soviéticos y le pusieron nadie se le ocurría decir que era ruso tenía que decir que era soviético y luego volvió a ser Rusia o el caso de Leningrado Leningrado era San Petersburgo y llegaron los soviéticos y le pusieron Leningrado 70 años después volvió a ser Leningrado y así en el mundo hay 200 ejemplos de cambios por supuesto y esto lo reconozco yo el que está en el poder pone nombres cambia leyes o sea precisa otras cosas o sea yo me imagino si si en la revolución se le ocurre cambiarle nombre a la esquina del muerto ¿qué nombre le pondría? ¿a quién el muerto queda? le pondrá seguro la esquina del héroe caído algo así en la en esa esa cosa como en verdad que diputado perdón no soy diputado ya va está bien está haciendo mérito para el bullying del presidente de la asamblea no no se preocupe yo yo lo he visto usted que con mucha fuerza mucha fuerza está en eso yo lo he visto gracias aló quería decir entonces que creo que hay unos cambios que no tienen sentido y no es que nosotros rechacemos yo en lo particular nuestro porcentaje de nuestra condición indígena aunque prefiero decir como decía Bolívar ni somos indios ni somos europeos ni somos negros somos una parte pequeña de la humanidad gracias gracias diputado antes de dejar en el derecho de palabra al diputado Leonardo Chirino que está anotado usted preguntaba por quienes eran los amanuenses de la historia de nuestros pueblos aborígenes hay muchos solamente lo remito a Fray Bartolomé de las Casas historia de la destrucción de las Indias y brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas hay una de las atrocidades entre otros de las cometidas por Francisco Fajardo le dejan el derecho de palabra al diputado Leonardo Chirino micrófono para el diputado por favor gracias ciudadano presidente un saludo a la junta directiva y a todos los demás honorables diputados y diputadas de la patria presentes en este parlamento y a nuestro pueblo venezolano que nos escucha es importante decir esto menos mal que el presidente ya aclaró el tema de la manuense Bartolomé de las Casas pero no es así el tema de Francisco Fajardo que se lo voy a explicar al diputado que me antecedió porque tuvo que ver con ese hecho histórico que ocurrió en el 2020 cuando nuestro presidente le cambió el nombre a la autopista Francisco Fajardo por Gran Cacique Huaycaipuro ese es un hecho histórico y por ahí lo trató de enfocar esa autopista fue planeada por Rómulo Gallego y construida en el gobierno de Pérez Jiménez y se llamó la autopista Caracas la autopista del Este y fue hasta el gobierno de Raúl León que fue alguien que por quedar bien con su jefe le dio la grandiosa idea en ese habían pasado creo que 400 años de ese hecho y le pusieron la autopista a Francisco Fajardo y como dice nuestro presidente ¿quién era Francisco Fajardo? era una persona nacida en Margarita su papá era conquistador y su mamá era una cacica la cacica Isabela aprovechándose de eso él salió a conquistar territorios y era como si uno de nosotros venezolanos fuéramos de pueblo en pueblo ganándonos la confianza de nuestros con nacionales para cometer fechorías como lo hacen por ahí algunos en ese caso Francisco Fajardo se aprovechó de tener sangre indígena y traicionó a nuestros aborígenes a nuestros pueblos ancestrales y prueba de ello es que como dijo la compañera diputada Nisa Maldonado traicionó un cacique un cacique aquí en Caracas ese señor Francisco Fajardo estableció aquí como un territorio llamado San Francisco aquí mismo cerquita en la esquina de Carmelitas por Santa Capilla ¿para qué? para como un intento previo de fundar una ciudad colonial que era Caracas esa es la historia y quien hizo resistencia heroica fue nuestro gran jefe de jefe Huaycaipuro quien aliado a Paramaconi a Pacuana y a Toromeima defendieron y derrotaron dos veces a este señor Francisco Fajardo y no queda ahí después de tantas derrotas que sufrieron después de tantas resistencias de nuestro cacique aquí en la ciudad capital lo último que guindó la torta fue eso traicionar traicionar a Huaycaipuro ¿cómo lo traicionó? cuando Diego de Lozada venía con un ejército mayor dirigido por infantes él fue el que traicionó a Huaycaipuro y dijo dónde estaba su choza y después quisieron tergiversar la historia venezolana diciendo que Huaycaipuro se prendió en fuego y posteriormente nuestros historiadores fue que dijeron no se prendió en fuego sino que le tuvieron que echar una bola de fuego en la choza y salió con una espada de uno de los conquistadores al que había derrotado en batallas anteriores y salió a morir de pie como un varón como un bolivariano como un cacique y como un indígena venezolano es por eso que yo le pido a los colegas parlamentarios que nos adversan que hagan este punto de honor este es un punto de honor de patria un punto de honor de la venezolanidad porque no nos podemos llamar venezolanos sin ser seguidores de nuestros indígenas especiales gran cacique huaycaipuro y de nuestros libertadores encabezados por bolívar que viva la patria gracias diputado puede dejar en el derecho de palabra el diputado juan romero buenas tardes presidente junta directiva compañeros diputados compañeras diputados diputado carlos melo con todo el cariño y afecto que le tengo pero creo que esto merece una respuesta conceptual teórica histórica muy importante el filósofo francés Michel Foucault tiene un texto extraordinario que se llama la palabra y las cosas y en ese texto Foucault dice algo que los lingüistas han trabajado el tema es que la palabra nombra y tiene sentido y es tanto ese significado de que la palabra tiene sentido que lo primero que hace el europeo en su afán de dominación y de control es invisibilizar todo lo nombrado invisibilizar todo lo nombrado ¿por qué se invisibiliza todo lo nombrado? la invisibilización de todo lo nombrado tiene que ver porque sobre lo nombrado se construye la dominación se construye la deshumanización se construye la reducción de la humanidad del otro que ya estaba acá y eso tiene además una explicación filosófica tenían que hacerlo porque el principio natural del derecho de la propiedad privada en la lógica occidental es el derecho del primer ocupante y si yo irrumpo como irrumpí efectivamente en este territorio con más de 50 millones de habitantes y pretendo conquistar ¿cómo voy a conquistar si ese es el primer habitante? tengo que deshumanizarlo tengo que cosificarlo tengo que animalizarlo y entonces ignoro el nombre de todos los ríos los fenómenos físicos absolutamente todo y a partir de ahí se reconstruye la memoria histórica de la lógica de la dominación cuando invisibilizo cuando oculto cuando desaparezco lo existente construyo sobre él otra cosa y ahí hay que diferenciarlo es la colonialidad del saber es la colonialidad del nombrar lo que está ahí y por lo tanto lo que está haciendo esta revolución lo que hacen todas las revoluciones cuando tienen sentido de lo histórico del valor de lo que significa la memoria de no olvidar de donde venimos y sentirnos orgullosos es volver a nombrar las cosas por su nombre es lo que hacemos y ahí hay testimonio el presidente le nombraba le voy a regalar un texto de un mexicano extraordinario que tuve el honor en algún momento de tenerlo como profesor Miguel de León Portilla el texto reverso de la conquista donde recoge los códices y recoge las experiencias de estos pueblos antiquísimos que manejaban el seo mucho antes que existiera que tenían una cultura muy importante que conocían y tenían una relación con la naturaleza significativa y si queremos hacer revolución la revolución tiene que comenzar por una revolución cultural que es volver a rescatar la memoria volver a rescatar lo que somos no es un capricho no es una iniciativa no es una tontería es historia es justicia es verdad es lucha contra el olvido esto nos diferencia esto nos marca esto nos signa y sobre esto marchamos con certeza con seguridad pero además con propiedad querido Carlos compañero cuando hemos dado esta batalla lo conversaba con Tania el otro día que la visitaba en la universidad es una batalla sobre la verdad construimos lo que hacemos por una teoría de la evidencia no jalada de los cabellos es una discusión que la tenemos ahora con el tema de los símbolos de Caracas que la tenemos incluso con el tema de cómo el escudo de Maracaibo todavía dice un noble y leal que es un atributo a la conquista colonial son resabios de la dominación que tenemos y sobre los cuales tenemos que avanzar y luchar y ante esto no nos damos por vencidos no nos callamos y vamos a seguir argumentando con derecho y con propiedad con conocimiento y con aproximación histórica y lo decimos con toda la seriedad del caso esto es un debate que lo hemos tenido con la Academia Nacional de la Historia que lo hemos tenido con todas las instituciones que se han construido sobre la lógica de la dominación sobre el olvido y la manipulación hablamos con propiedad nos dedicamos a esto lo asumimos con seriedad como lo asumió Chávez como nos lo enseñó Chávez pero también como lo hacía José Carlos Mariate y como lo hacía Gaitán en su momento o como lo hizo en su momento Morelos o Mariano Moreno en Argentina hay todo un recorrido histórico sobre esto porque siguen los esfuerzos de invisibilizar lo existente para decir es el complejo del año que lo llamamos en historia antes que yo llegara no había nada no, se había hay un pueblo con una historia de más de 30 mil años de presencia en este continente pretendido y siendo pretendido olvidar e invisibilizar pero ahí están ahí están los elementos patrimoniales arquitectónicos que van a hacer los van a bombardear también para decir que no existían y nosotros si queremos hacer una revolución tenemos que hacer la revolución cultural por eso Granchi hablaba de el tema de la ideología ya estoy terminando compañero presidente del Frente Amplio indudablemente tenemos tenemos aquí obviamente saben por qué indudablemente nosotros tenemos esa labor y debemos seguir renombrando nuestra autopista ciudades que han sido invisibilizadas que han sido olvidadas fenómenos geográficos ríos tenemos una labor de hacer reconocimiento es el mismo tema a propósito de la presidencia de mi amiga Casimira el mismo combate que tenemos con la pro-venezonalidad el intento de olvidarla y de ocultarla es la misma dominación y ante la misma dominación vamos a dar la misma respuesta aquí estamos aquí seguimos y aquí estaremos con la voz digna diciendo y denunciando las manipulaciones históricas es todo presidente muchas gracias querido diputado la verdad casi nunca se escucha nada nuevo cuando uno escucha con atención las intenciones de algunos también historiadores escritores estudiosos políticos que señalan distintas formas de banalizar los intentos de levantar la verdadera historia de este continente siempre es la banalización para que le vas a cambiar el nombre si casi nadie la llama así desde ese punto de vista si la puerta de Brandenburgo le hubieran puesto puerta a Adolf Hitler pero tenía ya 700 años de historia llamándose puerta de Brandenburgo no habría que haberle cambiado el nombre porque bueno porque Hitler ya nadie la llama así la gente la llama puerta de Brandenburgo el otro elemento de la banalización es no pero es que Fajardo era medio medio indio así que dicen indígenas no era medio indio era hijo de una cacica a lo mejor de ahí le viene la maldad eso lo he escuchado varias veces pues parece que Adolf Hitler tenía sangre judía también y eso no fue obvio para que asesinara 6 millones de personas que compartían su sangre 6 millones de judíos en campos de concentración la banalización porque es el único argumento que queda frente al más inmenso genocidio que haya conocido en la historia de la humanidad el holocausto con cámaras de gas con campos de concentración con bombas con armas de destrucción masiva acabó con 6 millones de judíos solamente sin contar las bajas de la guerra a la llegada de los españoles a este continente algunos reportes señalan que habían unos 90 millones de pueblos originarios otros se extiende en la escuela de Berkel entiendo yo se extiende un poco más hasta 112 115 hasta 130 millones de habitantes 100 millones de personas vivían aquí un siglo y medio después quedaban 5 millones mataron 500 mil por año 500 mil por año asesinaron exterminaron la presencia de la huella humana que existía en este continente a tal punto fue el exterminio que acabando con la huella humana que aquí había acabaron por supuesto con la civilización que existía y que superaba en muchos aspectos incluidos los aspectos de la higiene porque mucha gente dice que cuando llegó Hernán Cortés le pusieron las coronas de flores porque se porque se arrodillaron y le rindieron pleitesía a Hernán Cortés cuando llegó a Tenochtitlán le pusieron coronas y perfumes porque olían a mierda y y nuestros abuelos aborígenes mexicanos no soportaban el hedor que despedían los conquistadores españoles esa es la verdad esa es la historia es así profesor Romero y con espadas y con arcabuses y con sarampión y con viruela y con sífilis acabaron con 100 millones de vidas humanas y por eso parte de la barbarie es banalizar la barbarie es decir no es que los caraqueños llamamos a la esquina del muerto la esquina del muerto y y la esquina de glorieta se llama así y qué importa el cristal con lo que está allí en el calvario déjalo así y sigue en la misma tradición por ejemplo un norteamericano que insultó en vida al libertador Simón Bolívar Henry Clay y aquí le pusieron una plaza le pusieron el nombre de Henry Clay tuvo que venir Cipriano Castro y donde estaba situada la plaza Henry Clay allí construyó el teatro nacional y en revolución bolivariana se le terminó de cambiar el nombre de la plaza y se llama orgullosamente plaza Alí primera ¿cómo haces para banalizar el genocidio de millones de decenas de millones de personas les decía que exterminando la civilización también exterminaron los cultivos y al exterminar los cultivos de nuestros pueblos aborígenes de nuestros pueblos originarios de todo el continente pues crecieron especies vegetales llamemos así silvestres y la temperatura del continente bajó a dos grados centígrados por el exterminio de seres humanos en esas zonas es decir fue tal la velocidad de exterminio que superó con creces el repoblamiento pero es que además el exterminio y el genocidio generó otra forma de barbarie europea que es la esclavitud de nuestros pueblos africanos si no hubieran matado 100 millones de personas 80 millones de personas 75 millones de personas pues quizás en su lógica criminal esclavista no hubiera sido necesario traer africanos al continente americano y eso también se banaliza no pero trajeron la música no pero trajeron la cultura trajeron sus dioses eso más habla de la fortaleza de nuestros pueblos que han resistido 500 años de homicidio yo no sé cuántas películas se han hecho sobre el holocausto y deberían hacerse muchas más la lista la chindler y la otra y la otra y la otra pero cuando se viene a hablar del genocidio más grande que haya conocido la historia de la humanidad no vale porque no es que te vas a poner con eso déjale Francisco Fajardo eso es equivalente a decir no vale para qué van a denunciarlo de los campos de concentración eso ya pasó y el riesgo que corremos con eso es aquella frase tan manida de que quien no conoce su historia está obligada a repetirla yo sí me siento orgulloso de que ninguna calle de la ciudad en la que vivo lleve el nombre de un genocida en Alemania incluso está prohibido decir en público las palabras Adolf Hitler está prohibido por ley los símbolos nazis están prohibidos por ley la bandera la cruz gamada las cosas esas de los símbolos psicóticos y psicopáticos de los nazis están prohibidos por ley en Alemania y nosotros y nosotros que ni siquiera somos la génesis de ese genocidio sino que somos víctimas tataranietos 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 enteras en Chuspa en Chuspa en Macuto en Ayuatay después se vino para acá a hacer lo mismo eso es lo que tenemos que banalizar en el fondo tiene más que ver con el exterminio biológico humano quitar la vida el exterminio civilizatorio y el más grave el exterminio cultural porque algunos conquistadores en lo que ahora es Chile decían no puede quedar ni un solo indio y casi lo cumplieron vayan a buscar vayan a buscar a un abuelo aborigen en Argentina y aquí tuvo que llegar una revolución para empezar a proteger porque toda esa banalización agregada al exterminio cultural asociaba a los indígenas a los aborígenes a los abuelos ancestrales con los flojos con los malos con los feos con los sucios cuando los sucios fueron los que llegaron sucios porque no se bañaban y eran identificados rápidamente por nuestros pueblos originarios porque el hedor se sentía a kilómetros de distancia cuando venían tropas españolas a distancia se sentía ¿cuántos niños de esta patria no crecieron cantando el cacique huequepuro ha matado a su mujer? es una canción infantil sencillita es una canción muy bonita muy tierna ¿y sabes de dónde viene esa canción? es española Carlos es una canción infantil española el cacique huequepuro ha matado a su mujer entonces nosotros estamos obligados el tiempo que nos toque estar en esta tierra a denunciar el más grave genocidio que haya conocido en la historia de la humanidad a impedir que se banalice y a no dejar absolutamente ningún rastro en esta tierra del dominio brutal que hicieron los españoles los portugueses y los ingleses sobre la tierra americana de los 75 80 millones de indígenas que asesinaron Carlos el 80% lo hicieron en lo que llamaban hispanoamérica es decir de México hacia abajo incluso fue más brutal si cabe de lo que pasó al norte de lo que ahora es México bueno un poco más al norte porque se robaron un terzo del territorio de los rindos un terzo del territorio mexicano entonces yo creo que es al revés con todo respeto yo creo que nos falta más acuciosidad en la búsqueda de esos rastros de esas huellas que todavía están por allí yo por ejemplo no tenía en el radar esta ley que otorga el nombre de Francisco Fajardo como una cosa maravillosa como una cosa enaltecedora imagínense un niño venezolano diciendo oye pero si le están dando la orden a Francisco Fajardo a ese señor a ese científico por ejemplo o a ese músico famoso por ejemplo quiere decir que Francisco Fajardo era un gran hombre un héroe nacional entonces el día que en Alemania permitan una avenida Francisco una avenida Adolfo Hitler ese día que nos vengan a decir a nosotros que no cambiemos el nombre de la avenida autopista Francisco Fajardo y estos argumentos de banalización son los mismos que uno escucha ahorita en el fascismo español lo mismito lo que dicen los bichos de Vox es la misma cosa lo que está detrás y lo que está en el fondo es que si ellos me refiero a los de Vox a los del PP y otras expresiones de fascismo en Europa pudieran hacerlo repetirían en esta tierra las mismas condiciones de conquista y el mismo genocidio del siglo XVI es así por eso porque eso no ha muerto porque esas expresiones esclavistas imperiales conquistadoras no han muerto en las cabezas de esos fascistas no pueden morir en nuestros corazones el ideario de libertad de denuncia tiene razón el presidente de México Andrés Manuel López Obrador tienen que pedir disculpas porque protagonizaron el más grande genocidio que haya conocido la historia de la humanidad en consideración las honorables diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley derogatoria de la orden Francisco Fajardo sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por mayoría calificada y que quede un registro de quienes están a favor de mantener la condecoración Francisco Fajardo se sabe un poco de qué modo están pensando muchas gracias diputadas y diputados siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en respaldo a la posición de la república argentina sobre la cuestión Malvinas es todo ciudadano presidente deje la derecha de palabra al diputado José Gregorio Correa solicita la tribuna de oradores se le concede esta orden Francisco Fajardo era la condecoración además estaba destinada a premiar los servicios prestados a la ciencia la cultura el arte y aquellos que han contribuido al desarrollo y progreso del país se ha además aprobado este proyecto ley derogatoria lo han calificado a Francisco Fajardo como uno de los principales actores del mayor genocidio ocurrido en la humanidad esta hora José Gregorio Correa es el mejor juez que tiene un hombre de bien decía José de San Martín mi sable nunca saldrá de la funda en mi cintura por emitir opiniones políticas esta frase de José de San Martín la traigo para recordar ese abrazo histórico del que tanto nos enseñaron en el colegio entre José de San Martín y Simón Bolívar el 26 de julio de 1822 históricamente Argentina ha tenido nuestro apoyo en el tema de las Malvinas y que viene por unanimidad de la Comisión de Política Exterior si usted me autoriza señor presidente para darle lectura al acuerdo adelante diputado asamblea nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo en respaldo a la posición de la República Argentina sobre la cuestión Malvinas considerando que el 3 de enero de 1833 el Reino Unido de la Gran Bretaña a Irlanda del Norte ocupó ilegalmente las Islas Malvinas Georgia del Sur Sandwiches del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes pertenecientes a la República Argentina y desde entonces ambas naciones mantienen una disputa internacional por dichos territorios considerando que el 18 de diciembre el 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la resolución 2065 a través de la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte e invitó a ambos países a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas considerando que la disputa por las Islas Malvinas Georgia del Sur Sanchez del Sur y los espacios marítimos insulares sincordantes han sido calificadas por la Organización de Naciones Unidas como un caso de descolonización especial recalcando que el territorio de las Malvinas es de la soberanía de la República Argentina considerando que la República Argentina es en una actitud constructiva y de buena disposición para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa se ha pronunciado por la descolonización de las Islas Malvinas Georgia del Sur Sanchez del Sur y los espacios marítimos e insulares e insulares circundantes a través del diálogo la negociación o cualquier otro medio alternativo de resolución pacífica de controversia conforme al derecho internacional pero el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte continúa ignorando el llamado de la comunidad internacional de reanudar las negociaciones para poner fin a la disputa de soberanía con la República Argentina considerando que la República Bolivariana de Venezuela apoya firmemente el ejercicio irrestricto de la soberanía de la República Argentina en las Islas Malvinas las Islas Georgia del Sur y Sanchez del Sur y los espacios marítimos circundantes expresa con carácter de urgencia que las autoridades del Reino Unido acaten las resoluciones emanadas de la Organización de Naciones Unidas y cumplen los principios fundamentales del derecho internacional descolonizando el territorio en conflicto acuerda primero respaldar la legítima reclamación de la República de Argentina a ejercer su soberanía sobre las Islas Malvinas Georgia del Sur Sanchez del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes segundo ratificar enteramente las resoluciones y declaraciones emanadas de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC y el apoyo de los bloques regionales existentes en América Latina y el Caribe a la causa argentina instando al Reino Unido de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte a reanudar las negociaciones de soberanía con la Argentina de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de Naciones Unidas y su comité de descolonización tercero envíese un ejemplar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores para que por su medio se haga entrega a la Embajada de la República Argentina el presente acuerdo cuarto publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo señor presidente yo quisiera además agregar de que alguna subcomisión de esta cámara pueda hacer entrega el día martes en la mañana antes de que el señor embajador acreditado en Venezuela parta el día miércoles entregarle este ejemplar en caso de que lo apruebe así el cuerpo sea entregado con una subcomisión al embajador Forretti y que lo haga llegar a su consellería la posición del Parlamento venezolano sobre el tema de las Malvinas es todo señor presidente gracias diputado voy a dar en el derecho la palabra a la diputada Blanca Ecaut saludos diputadas diputados directiva de nuestra asamblea este 14 de junio se cumplieron 40 años del fin de la guerra de las Malvinas la rendición por parte de la dictadura argentina pero no del pueblo argentino que sigue reclamando su derecho sobre este territorio que es fundamental que es estratégico para nuestra América en este momento en este momento ese territorio además se ha convertido en base militar de la OTAN y en esa acción de guerra donde quedó absolutamente demostrada cuál era la visión de la doctrina Monroe sobre su teoría de América para los americanos los Estados Unidos apoyaron incondicional y totalmente al gobierno británico para despojar definitivamente que era su interés y su objetivo a Argentina de su territorio una guerra en la que murieron más de 600 jóvenes argentinos una guerra en la que el pueblo argentino enfrentó a un imperio producto de esa ambición brutal que desde 1833 se impuso como una nueva forma de mantener el proceso de dominio y de colonización la misma intención que tuvo ese gobierno inglés por despojar a Venezuela de su territorio efectivo por eso nos duelen las Malvinas porque es esa criminal acción de los imperios europeos por mantener la ocupación la dominación y el robo y el saqueo sobre nuestra América lamentablemente después de la partida de nuestro padre Bolívar en 1830 comenzó de nuevo el despojo aunque en 1965 luego de la segunda guerra mundial y que iniciaba un proceso de descolonización y de tratar por vías pacíficas justamente la liberación de los pueblos y donde Naciones Unidas pues establece que hay soberanía de Argentina sobre el territorio de las Malvinas a pesar de eso no hubo ninguna acción verdadera de cumplir con el llamado de Naciones Unidas lamentablemente en esa guerra posterior ya en 1982 donde la dictadura argentina reclama pero reclama sin la moral sin la sin el apoyo verdadero porque estaba encubriendo sus crímenes pero efectivamente el pueblo argentino asumió que la causa Malvinas era su causa se rindieron los dictadores pero no se rindió el pueblo argentino y ese pueblo a 40 años de esa rendición reclama el derecho a la soberanía sobre el territorio de las Malvinas nosotros decimos desde esta asamblea nacional las Malvinas son argentinas y el Ezequivo es nuestro Venezuela nace en el Ezequivo muchas gracias querida diputada Blanca Ecau comisión general diputado Correa diputado Infante aquí que se estaba realizando con respecto al tercer punto que es el proyecto de acuerdo de la posición de la República Argentina sobre las Islas de las Malvinas la diputada Blanca Caos igual al diputado José Gregorio Correa decían claramente que la asamblea nacional defiende la autonomía de la República de Argentina en territorio de las Malvinas en ese mismo contexto la diputada Blanca Caos también a través de un derecho de palabra decían que las Malvinas es de Argentina y el Ezequivo corresponde a la República Bolivariana de Venezuela una vez más se ve en evidencia esta solidaridad por parte de la República Bolivariana de Venezuela para con los nobles y dignos pueblos del mundo quienes no solamente defienden su autodeterminación sino también defienden su territorialidad y defienden su estado además de territorio pleno en esta oportunidad la Isla de las Malvinas lo han contemplado a través de un argumento corresponde a la República de Argentina hasta el momento este es el tercer punto de la transición de la geopolítica mundial como un balance de estos seis países que usted ha visitado si bueno en primer lugar hemos recibido el afecto el apoyo el buen trato de los pueblos y gobiernos de toda esta región hemos ido cultivando al pasar de los años las relaciones a todo nivel y como le planteé a los primeros ministros presidentes emires con los que he hablado en estos seis países ha llegado el momento de dar un salto que se adapte a la nueva época una nueva época de cooperación más estrecha en todos los temas en Catar bueno tuvimos una jornada extraordinaria en todos los sentidos estuvimos revisando bueno todo el plan de inversiones de empresarios cataríes en petróleo en gas en petroquímica en turismo en producción de alimentos la elevación del comercio la conexión directa vamos a tener una conexión a partir de octubre Caracas Doha bueno estuvimos viendo todo un conjunto de propuestas que se van a convertir en planes de acción una parte es la que la gente ve las reuniones la llegada a los palacios los recibimientos pero hay una parte que no se muestra la cantidad de jornadas de trabajo reuniones con empresarios para llevar inversiones para llevar conocimiento llevar tecnología para crearle mercado a los empresarios venezolanos en el mundo va a venir un conjunto de jornadas bien interesantes donde yo convoco a todas las empresas privadas todas las empresas públicas a todo el que produzca algo en Venezuela todo este gran mercado de millones de habitantes que tienen un gran poder económico se va abriendo para Venezuela porque Venezuela tiene que consolidar su modelo diversificado no dependiente del petróleo vamos a seguir desarrollando el petróleo el gas Venezuela es una potencia energética pero nosotros tenemos que plantear no ser dependientes del petróleo y generar en la economía diversificada opciones de exportación vinculadas a la seguridad y la soberanía alimentaria del mundo sobre todo con la crisis tremenda que está impactando hoy por hoy con escasez e inflación todos los productos fundamentales el arroz el trigo de la dieta mundial así que ha servido también toda esta gira para poder actualizar de la situación de Venezuela la situación económica social política a todos los gobiernos dado la camisa allí tenían importantes declaraciones del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro de la tecnología pero antes presidente quiero unirme un poco a una dentro de la exposición de motivo a una reseña histórica de lo que representa esta reforma una un proyecto de ley que hoy llega para ser expuesto en primera discusión por ende les pedimos a todos los honorables diputados que lo aprueben quisiera iniciar esta exposición de motivo de este importantísimo proyecto de ley con la reflexión que nos convoca esta tarde con la llegada de la colonia española la imposición de sellos oficiales de diferentes cortes del reino de España fueron herramientas que estampaban la afrenta del despojo y grababan la violencia de la conquista en papeles autorizados autorizando y legalizando la muerte y la tinanía sobre nuestros pueblos originarios a su modo la cuarta república también reflejó la traición con la entrega de nuestros recursos al interior estadounidense y el uso de sellos que se pendían en sus decadentes instituciones de ese momento en la actualidad la república bolivariana de Venezuela ha entendido el desarrollo y los avances científicos y tecnológicos que está en marcha y que tiene hoy el nuevo orden por ello hoy recurrimos al uso del sello digital del tiempo mecanismo informático seguro que permite certificar y demostrar que existió cierta información derivada de un acontecimiento en un instante muy preciso en el tiempo el uso tecnológico para certificar que algo pasó en una fecha y una hora determinada haciendo uso de la firma electrónica difícilmente alguien pueda negar lo sucedido en este sentido hoy nos permite presentar este importante proyecto de ley el proyecto de ley de sellos que permite la información generada enviada recibida o archivada por medios electrónicos ópticos o cualquier otra tecnología que sea más adecuada para otorgar certeza que en un mensaje de datos que se genere en espacio preciso esta reforma de ley la ley que proponemos la derogación fechada de 1957 65 años señores diputados pueblo de Venezuela hoy demanda que traigamos hasta esta asamblea este importante proyecto de ley dando como bandera la tecnología y la seguridad requerida para los procesos de sellos y firmas electrónicas dando los procesos que deben estar formalizados garantizando la eficiencia y la agilidad de los procedimientos en la administración pública muy importante reseñar que América Latina y Suramérica hoy están dentro de la propista de la tecnología la revolución de manos y de vocería de nuestro presidente Nicolás Maduro nos hace un llamado permanente por eso la importancia que hoy se apruebe por estos diputados de la asamblea nacional y nos coloquemos a la vanguardia de la tecnología venezolana es un proyecto de ley con una exposición de motivos que lleva una carga histórica una carga que empuja la descolonización pero que nos obliga a avanzar dentro de la seguridad tecnológica dentro de la ciencia y la tecnología que encabeza el gobierno del presidente Nicolás Maduro con una disposición derivatoria una disposición final y diez artículos así pues diputados que hoy esta tarde les venimos a proponer este importante proyecto de ley invitarlos a que lo votemos y avancemos a la Venezuela del primer mundo avancemos a la velocidad del nuevo orden mundial que hoy determina los procesos determina lo que debe ser una nueva administración pública así como ya países en el 99 como Uruguay Colombia Brasil Argentina hoy Venezuela estaría a la cabeza en Sudamérica con este importante proyecto de ley sin miedo y equivocarme presidente creo que es el primer proyecto de ley de modernizar y darle seguridad a los procesos administrativos ahorrando por supuesto y desmontando la burocracia que tanto a veces nos crea incomodidades así pues diputados con ustedes este importante proyecto de ley los invitamos a votar confiados que la patria hoy se acelera a la autopista de la información y de la tecnología muy buenas tardes primera discusión del proyecto de ley de sellos Oscar Rondero si presidente buenas tardes un saludo para todos los compañeros diputados primero decir que nosotros vamos en nombre de la bancada de la alianza democrática vamos a votar el proyecto de acuerdo en primera discusión del proyecto de ley de sellos que viene a ser un proceso de actualización de los sellos de la república y que los actualiza con los nuevos con los nuevos símbolos que se han venido dando en los últimos tiempos esto es una ley del año 57 la que estamos modificando y todo el proceso que se ha venido que ha venido sufriendo de modificación de nuestros símbolos debe estar recogido en nuestros sellos por eso nosotros vamos a votar favorablemente el proyecto de ley en primera discusión en todo señor presidente gracias diputados no hay más no tengo derecho de parada ahora se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto presentado para la ley de sellos sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre que la aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria continuación de la designación y juramentación de los grupos de amistad estado ciudadano presidente se ha dado a primera discusión del proyecto de ley de sellos este instrumento legal lo ha dicho el diputado Enrique Ramos que busca además colocar a Venezuela en Barguatia el tono de la tecnología e ir fundamentalmente a la Venezuela del primer mundo la justicia directiva pasa a informarle a las honorables diputadas y los honorables diputados la conformación de las directivas de un grupo de grupos de amistad que se les presentarán a ustedes el día de hoy luego por secretaría se les entregará a cada diputada y diputados por medio electrónico la conformación definitiva la conformación de los integrantes de los grupos de amistad solamente voy a mencionar aquí las directivas las directivas nominadas y voy a pasar a pedirles que se pongan al frente del hemiciclo para proceder a la juramentación grupo de amistad de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela con Honduras presidenta la diputada Carmen Yuramín Quintero vicepresidenta la diputada María Rosa Jiménez con Costa Rica presidente diputado Julio García Serpa vicepresidente diputado Ignacio Busnego Guatemala diputada presidenta diputada Grecia Molmenares vicepresidente diputado Francisco Martínez Benin presidente diputado Antonio Rumbos vicepresidenta diputada Rudy Puerta Perú presidente diputada Sonny Sánchez vicepresidente diputada Marclevis de la Rosa Paraguay presidente diputado Antonio Bosa vicepresidenta diputada Irailuz Terán Congo presidente diputada Roraima Jimena Roraima Gutiérrez vicepresidenta diputada Gisela Tobar Kuwait presidente diputado Juncker Roa vicepresidente diputado Héctor Plata Costa Costa de Marfil presidenta diputada Francar Martínez vicepresidente diputado Leonardo Chirino Nigeria presidente diputado Alexander Vargas vicepresidente diputado Jenny Cepeda Austria presidente diputado Manuel Quevedo vicepresidenta diputada Carolina por favor ocupe el frente del hemiciclo protocolar a los efectos de proceder a la juramentación correspondiente nuevo 11 grupos de amistad parlamentaria el presidente Jorge Río ha llegado a lectura de sus integrantes presidente vicepresidente escuchemos parte de lo que acá se sigue desarrollando queridas diputadas y diputados de esta patria venezolana que han participado en el proceso de rescate de la institucionalidad de la asamblea nacional para devolverle sus fines en tró de la patria en tró de acompañar a nuestro pueblo en la conquista del futuro ustedes que saben cuáles fueron el tenor de las agresiones que sufrió nuestro país y nuestro pueblo en años recientes incluso desde este mismo recinto de la asamblea nacional ustedes saben cuál fue ustedes que saben cuál fue la remetida del imperio norteamericano y sus locales y sus lacayos especialmente en los años 2019 2020 y 2021 y ustedes que experimentan junto al pueblo de Venezuela lo que ha significado la recuperación de nuestro deseo de vivir en paz y en armonía con todas las vecinas con todos los vecinos y con todos los pueblos de este pequeño planeta llamado Venezuela ustedes que notan el proceso de rectificación casi de perdón de muchos gobiernos y de muchos países que incluso han denunciado las agresiones que recibió el pueblo de Venezuela juran ustedes en el nombre de Dios juran ustedes en el nombre de nuestra patria juran por la sangre derramada por los libertadores de América que cumplirán sus funciones como directivos de los grupos de amistad de los países para los que fueron nominados a los efectos de acercar más los pueblos de esos países con nuestro pueblo solidario de Venezuela de acercar más los parlamentos de esos países con la asamblea nacional de Venezuela y que se convierta esa amistad entre los pueblos en garantía para que nunca más vuelvan a ocurrir los terribles hechos de agresión que sufrió nuestra patria venezolana en el pasado reciente los juran si así lo hicieren que Dios que la patria y que el pueblo que los eligió como diputadas y como diputados os lo premien en caso contrario que os lo demanden quedan investidos como presidentas presidentes vicepresidentas y vicepresidentes de los grupos de amistad con los pueblos de la asamblea nacional de Venezuela felicitaciones diputadas y felicitaciones diputadas siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la materia del orden del día ciudadano presidente se levanta la sesión nos vemos el martes se ha generado desde esta jornada parlamentaria cinco puntos contemplados en el orden del día el primero de ello ha sido que se aprobó este acuerdo en conmemoración de los 200 años del encuentro entre Manolita Sáenz que por cierto a través de este acuerdo se declaró hoy 16 de junio como el día de amor a la patria también se dio la primera discusión del proyecto de ley derogatoria de la orden Francisco Fajardo se pretende que un nuevo nombre tenga esta orden que además ha sido para premiar aquellas personas que han contribuido a la ciencia y a la cultura del país también se dio inicio a esta primera discusión del proyecto de ley de sellos que lo presentó el diputado Enrique Ramos que decía que tiene que ser un instrumento legal además que sea menos burocrático y que apunte a esa Venezuela tecnológica y a esa Venezuela del primer mundo también se dio la continuación de la designación y juramentación de los grupos de amistad parlamentario entre ellos Guatemala Berlín Perú Paraguay el Congo Uruguay y también Costa de Marfil entre otros además el total fueron 11 grupos de amistad parlamentaria que se conformaron hoy ha sido convocada una nueva buena jornada parlamentaria el próximo martes cuando son las 2 y 14 minutos hora local en Caracas, Venezuela despedimos esta jornada parlamentaria de la sala de la noche y la invitó la verschieden